Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de DRIVER CLUB Hoy estamos con un super Pagani Que está bestial Vamos a darle caña para esta pista Dios, que torta se acabo de dar el otro Vale, giramos bien Giramos perfecto, vamos Ay Dios, que demasiada velocidad, loco En serio, encima me penaliza Encima me penaliza Ah, muy bien, me parece estupendo Ay, a él no le penaliza por el petazo que me acabo de dar Ah, muy bien Flipa Venga va, pequeñita Peñita, pequeñita Eso fue pequeñita Me quitaron un par de puntos, pero oye Vale la pena Conseguí adelantar a uno Vale, venga Dios, el derrape, mano Agüita Que calidad Tengo un panito rentado ya Vale, por aquí Por aquí Perfecto 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 Frenate Frenate Hola, que tal Paso, carrazo Yo Yo O sea, este Conicen Es imposible que se quede delante mía Durante mucho tiempo Pero quítate del medio, anda Vale, vale Venga, 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 venga Que conseguimos quedar primero, eh Ya sé que es la segunda vuelta Y ya vamos segundos, eh Ojo Eso sí es Caridation Ay, el Conicen es ese, hermano Lo joder, no es el Conicen medir del club, eh El medir del club, eh El medir del club 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 El medir del speed El Conicen aparte está guapísimo Ya detesto este Conicen Dios Que leche me acabo de dar Toma Gracias, gracias, gracias Gracias a todo el mundo Tío, quítate Madre mía, loco Me acabaron de reventar entre todos, tío Agüita Eso fue la venganza La leche que me acabo de dar Gracias, gracias, tío Déjame tranquilo ya Por favor Me estáis cabreando, eh Vale Vale Por aquí Venga El primero Ya está Para allá Para el quinto club Bueno, en verdad Lo tenemos aquí al lado Por ahí Ay, Dios Tío, los dos que tengo delante Son más claros El peón No te dejo pasar No te dejo pasar Te lo he dicho Te lo he dicho Que no te voy a dejar pasar, máquina Intenta todo lo que quieras Pero que no te voy a dejar pasar Tú a mí sí me dejas pasar, ¿no? Gracias Ay, Dios Me pasé Me pasé Me olvidé la curva Vale, vale Venga Vale, vale Segundo Otra vez No quiero fastidiar ahora toda la carrera Por favor Vale, vale Venga, venga, venga Vale Vendito Y a toda acá España Venga Ese McLaren De ahí adelante Y curre De ahí atrás Curre y quito acá Curre De aquí adelante vamos Agüita Venga Que no lo pillo Que no lo pillo hermano Que no lo pillo Vale, vale Me entera, me entera, me entera Lo tengo aquí, lo tengo aquí Venga, va tío Que lo tengo ahí delante Por favor Curre Curre que lo tengo ahí delante Pero me quieres girar Aaaaah Venga, 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 venga Que lo tengo aquí adelante Por favor Corre 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 Uh, primero Vale, 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 vale Venga, 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 venga Vale, giramos por aquí Venga, venga, venga No, no la quiero cagar No la quiero cagar No la quiero cagar Dios Vámonos Vámonos Si señor Bueno gente Ya sabéis Dale un pedazo de like Porque esto acabo de decir Bestial Esto acabo de decir Bestial Ya sabéis Un pedazo de like por favor Porque esto ha sido increíble Suscribíos Y nos vemos en el próximo video Chau chau